...presentar algunos dichos y si usted, amigo televidente y lector, es un buen quiteño, seguro alguna vez los dijo. A un quiteño se lo reconoce en cualquier lugar, pero no es precisamente por su manera de vestir o de comportarse. Su modo de hablarlo delata o más bien tiene una forma muy particular de expresarse que lo hace único. Así que ponga atención a estas frases, que de seguro se identificará. Si al quiteño le invitan algo y no está con ganas, pero no quiere ser descortés, dice... Cuando al quiteño reserva un tiempo prudente para ejecutar una tarea encomendada, pide... Cuando se planea una actividad en grupo, pero siempre hay uno que no puede ir, se le dice... Expresión utilizada a manera de ruego cuando se necesita un favor, el quiteño dice... La angustia y la incertidumbre por los problemas de los demás que le preocupan, le dice el amigo... Si se le apetece la comida del prójimo, pídale... Agende con alguien una cita que jamás ocurrirá, le dice... Al solicitar la custodia de sus pertenencias a alguien, le dice... Estas son algunas de las frases más utilizadas por los capitalinos. La influencia del quichuel inglés y francés se han adoptado a la cotidianidad y a las conversaciones más comunes. Somos una mezcla bastante abigarrada de características lingüísticas y culturales distintas. Como lo explica el escritor Edgar Allan García, quien publicó en el año 2015 su obra Quitenísimos. Diccionario con más de 700 frases, muchas de ellas se refieren a varias situaciones, la tendencia hacia los diminutivos y arrastrar algunas consonantes, son parte del habla. También hay quitenismos que se utilizan cuando uno se equivoca y nuevamente va a repetir toda la frase. Si usted ha dicho una de estas frases, siéntase un verdadero quiteño, informó Priscila Cadena. Un balcón desde otra ciudad.